asistir a hasta ahora. Gracias por asistir a esta rueda de prensa donde os vamos a contar las valoraciones de las reuniones que hemos mantenido con los grupos parlamentarios 14 organizaciones del Congreso sobre la ley de movilidad sostenible y también analizaremos el Estado y los próximos pasos para mejorar este proyecto de ley. Por supuesto, cualquier pregunta que tengáis después de las intervenciones estaremos, vamos, cualquier duda no consultadnos. Vamos a comenzar, van a intervenir Carlos Bravo, Carmen Duce y Laura Vergara de Transport and Environment de Ecologistas en Acción y la coordinadora de Convici. Vamos a empezar con Carlos Bravo, experto en especialista en movilidad y transporte. Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias por vuestra asistencia. Bueno, voy a hablar, o todos los que vamos a intervenir vamos a hablar en nombre de 14 organizaciones que, como ha comentado Lucía, nos hemos decidido trabajar juntas para tratar de mejorar el proyecto de ley de movilidad sostenible. Estas organizaciones son la Asociación de Marcas y Bicicletas de España, AMBE, la Confederación de Consumidores y Usuarios, CECU, Comisiones Obreras, Convici, el Consejo de la Juventud de España, Ecologistas en Acción, Ecounion, Fundación Ecología y Desarrollo, ECODES, Fundación Renovables, Greenpeace, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Promoción del Transporte Público, Transport and Environment y la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de España, UGT. Bueno, todas estas organizaciones nos hemos puesto de acuerdo en trabajar en este tema porque considerábamos todos que la ley de movilidad sostenible y financiación del transporte público, como se suponía que se iba a llamar en un principio, es una ley súper importante, realmente es una ley muy importante, trascendental, entre otras cosas porque el sector del transporte y la movilidad es el sector de la economía española que más emisiones de gases de efecto invernadero emite y por lo tanto esperábamos una ley realmente ambiciosa porque además es una ley que se había anunciado muchísimo y ahora contaré un poco el background de los temas de fondo que nos han movido a trabajar conjuntamente, pero debido a que el sector del transporte y la movilidad es el que más emisiones de gases de efecto invernadero emite, esperábamos una ley realmente ambiciosa y sin embargo nos hemos encontrado con una ley muy decepcionante que ha defraudado las enormes expectativas que teníamos sobre esta ley y esto pues nos ha animado a trabajar todos conjuntamente y como habéis visto pues son un conjunto de organizaciones sociales, sindicales, psicologistas, juveniles, es decir, de ámbitos muy distintos que hemos decidido trabajar conjuntamente y hemos acordado pues toda una serie de enmiendas, 64 propuestas de enmiendas que hemos hecho, un documento que os podemos pasar si os interesa y desde luego hemos decidido que este es un tema fundamental y que una ley de tal trascendencia no puede pasar, no puede ser aprobada tal como está ahora, sería una oportunidad perdida para poder avanzar en la descarbonización del sector transporte y movilidad y avanzar hacia una sostenibilidad del sistema de transporte. Pero me gustaría empezar recordando algo que ya probablemente se nos ha olvidado a todos y es que el 21 de enero de 2020 el gobierno declaró la emergencia climática y ambiental. El Consejo de Ministros aprobó una resolución declarando la emergencia climática y ambiental en respuesta al consenso generalizado de la comunidad científica y la reclamación de acción urgente para salvaguardar el medio ambiente, la salud y la seguridad ciudadana. Estoy leyendo un poco literalmente lo que la nota de prensa que emitió el Consejo de Ministros aquel día, pero una de las cosas que dice claramente es que la declaración se inicia constatando el consenso generalizado de la comunidad científica sobre impactos sin precedentes que el actual modelo de desarrollo ha tenido sobre el sistema climático y ante ese desafío el acuerdo marca como único camino posible a alcanzar la neutralidad climática en 2050 en todos los sectores. Es un objetivo que constituye una oportunidad para avanzar la modernización, innovación y mejora competitividad de la economía española generando empleo de calidad. Bueno, esto dio lugar a que el gobierno presentara el proyecto de ley de cambio climático, la cual se debatió a lo largo de 2020, finales 2020 y principios de 2021 y esto es una ley que aplaudimos, es una ley que es también un compromiso de aquella declaración de emergencia climática, pero en aquel momento esa ley no incluyó objetivos de descarbonización del transporte a pesar, como digo, de que es el sector que más emisiones produce dentro de la economía española y lo que se nos dijo es que, bueno, para eso se haría posteriormente una ley de movilidad sostenible y financiación del transporte público y que es ahí donde estaría el grueso de las medidas que tendría que haber para descarbonizar este sector, ¿no? Y de hecho el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 que se aprobó unos meses antes y que fue lo que dio pie a los objetivos de la ley de cambio climático, en este Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el PENIEC, se incluía un objetivo de descarbonización del transporte para reducir en 27 millones de toneladas las emisiones que emitía este sector, lo que suponía una reducción del 33% del total de estas emisiones. Bueno, esto nos incluyó en la ley de cambio climático, como digo, se relegó, se derivó a la futura ley de movilidad sostenible esta cuestión y, de hecho, pues en la ley de cambio climático había una disposición final, la octava, donde se hablaba en concreto del proyecto de ley de movilidad sostenible y financiación del transporte, que se decía que se elaboraría con el objetivo de reforzar y complementar el cumplimiento de las medidas de promoción de la movilidad sin emisiones en la ley de cambio climático, ¿no? Y, por lo tanto, nosotros esperábamos, nosotros y otras muchísimas entidades más, pues esperábamos una ley de movilidad sostenible y financiación del transporte público que hiciera, digamos, o pusiera los objetivos de descarbonización y permitiera que este sector tuviera, con una ley propia, pues cumpliera con los objetivos de descarbonización y cumpliera con la declaración de emergencia climática y todos los objetivos que allí se habían planteado. Sin embargo, en el anteproyecto de ley de movilidad sostenible, que se presentó el 1 de marzo del 2022, pues lo que vimos es que se había olvidado completamente la descarbonización del sector de la transporte y la movilidad. Además, había caído ya de nombre de la ley lo de financiación del transporte público, lo cual todavía no hemos logrado entender por qué. Y no solamente es una ley que no tiene objetivos concretos ni para el sector en general ni para los diferentes sectores, subsectores del transporte, digamos, el transporte marítimo, la aviación, el ferrocarril, etcétera. Se olvida de la eficiencia energética, se olvida de fomentar el ferrocarril, que será otro de los puntos que se había incluido en la ley de cambio climático, en una disposición adicional, el fomento del uso del ferrocarril para viajeros y para mercancías. La ley de movilidad sostenibles se olvida del medio rural y además cae en algunas contradicciones flagrantes, como por ejemplo potenciar el uso de combustibles fósiles como el gas natural en el transporte marítimo, que hay una mención explícita a este tema. Bueno, debido a la importancia de la ley y la decepción que nos ocasionó, pues empezamos a primero a reunirnos, a pedir reuniones con el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, también con el Ministerio de Transición Ecológica, porque entendíamos que era una ley como esta, el Ministerio de Transición Ecológica tenía que tener un papel fundamental para asegurar los objetivos de descarbonización de la misma y también tratamos de promover el debate público de esta ley, ya que desde el Ministerio de Transporte no vimos que hubiera mucha intención de hacerlo. Por eso hicimos varios webinars el año pasado, uno de discusión general de la ley, otro sobre movilidad activa y transporte público, otro sobre fiscalidad y financiación de transporte público, ya que este era uno de los temas que esperábamos que hubiera incluido la ley de movilidad sostenible, pero la verdad es que a lo largo de esos meses, a pesar de haber presentado un paquete muy completo de propuestas, de alegaciones, de comentarios al anteproyecto de ley en la fase de información pública, lo que vimos finalmente es que en el proyecto de ley que se envió al Congreso de los Diputados no solamente no se había mejorado la ley, sino que en algunos casos podríamos decir que incluso había empeorado y entendimos que el Parlamento pues tiene un papel clave, en este caso más que nunca quizá, para tratar de mejorar una ley, evitar que se pierda una oportunidad única para tener una buena ley, una ley ambiciosa de movilidad sostenible y financiación de transporte público que avance en la descarbonización del sector. Por eso pedimos reuniones a todos los grupos parlamentarios. Finalmente tuvimos reuniones con diez partidos, Bildu, Ciudadanos, Partido Popular, Partido Socialista, Unidas Podemos, Partido Nacionalista Tabasco, PDCAT, Teruel Existe, Más País y Esquerra Republicana de Cataluña. Y en estas reuniones, salvo el Partido Socialista, todos los demás partidos con los que nos reunimos nos expresaron su opinión de que realmente era una ley muy floja, una ley muy poco ambiciosa, una ley que requeriría una mejora sustancial, una ley que también tendría que tener objetivos de descarbonización. Todos estos partidos menos el Partido Socialista nos planteaba, nos reconocía esa necesidad y evidentemente pues estuvieron a disposición de que presentáramos, les enviáramos nuestras propuestas de enmiendas y trabajar sobre ellas. Pero realmente lo que vimos claramente es que todo el mundo reconocía, salvo el Partido Socialista, que era una ley que defraudaba las expectativas y que además todo el mundo esperaba que incluyera objetivos concretos de descarbonización. Para tratar de ahondar un poco más en el tema y conocer mejor la opinión de los partidos políticos, organizamos un webinar de debate parlamentario el 24 de febrero en el que participaron siete partidos, Partido Socialista, Partido Popular, Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña, H. Bildu, Más País y Teruel Existe. Y ahí pudimos, a través de la moderación del periodista que estuvo moderando el debate, pudimos ver un poco la posición más en detalle de todos los partidos. Nos sorprendió que el portavoz de la Comisión de Transporte del Partido Socialista, César Ramos, insistió mucho, también en la reunión que tuvimos con él, en que esta era una ley de movilidad y no una ley de cambio climático. Eso lo ha dicho en varias ocasiones, aunque evidentemente no tiene mucho sentido plantear la cuestión desde ese punto de vista, porque la ley de movilidad sostenible, el proyecto de ley, en su artículo 1, que es el de objeto de la ley, reconoce que uno de los objetivos de la ley es la reducción de las emisiones de gas y de efecto invernadero. Por lo tanto, es una ley que debería tener objetivos de descarbonización. Sin embargo, cuando insistimos en el tema y en el debate también se apreció, el Partido Socialista, el representante del Partido Socialista insiste continuamente en que una ley no tiene por qué tener objetivos concretos. Así en general. O sea que realmente nos sorprende que un diputado pueda plantear que en una ley, que las leyes no tienen que tener objetivos concretos, porque entonces no entendemos de qué servirían las leyes sin objetivos concretos. Serían meras declaraciones de intenciones o estrategias o planes, pero no realmente leyes. Las leyes tienen que servir para cambiar las cosas y para eso se tienen que plantear objetivos concretos. En ese sentido, en el debate quedó claro que el Partido Socialista era el único que planteaba esta cuestión, porque todos los demás partidos reconocieron que la ley tendría que tener objetivos de descarbonización concretos, reconocer la necesidad de incluir la obligación de alcanzar la naturalidad climática lo antes posible en el artículo de la ley y desde luego meter objetivos concretos no solamente para el transporte en general, sino para los diferentes sus sectores. Se preguntó también en ese debate sobre el ámbito de la ley. La ley es una ley que, digamos, está muy centrada en el ámbito urbano y se reconoció por parte de todos los partidos que necesitaba incluirse el ámbito rural. O sea, digamos, tenía que haber medidas que no existen ahora para la movilidad en el ámbito rural. También se debatió sobre el apoyo específico al gas natural, reconociéndose por parte de todos los partidos que no se podía pronunciarse en la ley a favor de un determinado combustible fósil, porque no tiene sentido una ley de movilidad sostenible y que tendría que haber también más avances o más concreción en los objetivos para el despliegue de los combustibles renovables para la aviación y transporte marítimo. También se debatió mucho la cuestión de si se podían reducir los vuelos cortos cuando hubiera una alternativa ferroviaria y, en ese sentido, la mayor parte de los partidos reconocieron que sí que estarían dispuestos a plantear la reducción de determinadas líneas si hubiera una alternativa suficiente ferroviaria. Y, en general, hubo un planteamiento de que la ley, como decía antes, en el propio webinar se volvió a reflejar que es una ley que necesita muchísimas mejoras, es una ley muy decepcionante tal como está y esperamos que el representante del Partido Socialista entendiera este mensaje que le mandaron los demás grupos parlamentarios. Nosotros, desde luego, hemos hecho un documento con 64 propuestas de enmienda para tratar de mejorar todas estas deficiencias que hemos detectado en la ley y para detallar un poco más estas propuestas voy a dar paso a mis compañeras Laura Vergara y Carmen Duce. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Carlos, por la introducción y la exposición. Yo creo que queda sobradamente claro que nuestra decepción, después de estar bastante tiempo esperando una ley de movilidad sostenible y financiación del transporte público. Y, aunque ya se ha dicho, sí que nos parece fundamental reiterarlo o insistir que esta parte de la financiación del transporte público se ha caído del título de la ley y se ha caído de buena parte del articulado. Y, en ese sentido, nos parece tremendamente decepcionante y, bueno, Elena. Elena, ¿puedes seleccionarme? Gracias. Otra cuestión que quería resaltar, además de todo lo que ha planteado Carlos, del trabajo que nos ha costado a las 14 organizaciones muy diversas que llevamos más de un año trabajando conjuntamente. Con esta expectativa que teníamos, llevábamos tiempo, como digo, esperando el texto, el anteproyecto de ley de movilidad sostenible y financiación de transporte público y cuando recibimos el primer anteproyecto hace un año, un poquito más de un año, la verdad que fue una sorpresa bastante frustrante cuando vimos este primer texto tremendamente incoherente con algunos capítulos, por ejemplo, el dedicado al vehículo autónomo con un nivel de detalle que es más propio de un reglamento que de una ley. Sin embargo, otros aspectos fundamentales, como todo lo que tiene que ver con la descarbonización del transporte, con los objetivos climáticos, con el fomento del ferrocarril, del transporte público prácticamente sin desarrollar y en términos muy vagos, a pesar de ese texto tan decepcionante, hicimos el esfuerzo de presentar una batería enorme de enmiendas intentando, bueno, a nuestro juicio tratar de hacer propuestas para mejorar esa ley. La sorpresa ha sido cuando hemos visto el texto que se ha llevado al Parlamento, que es, bueno, en algunos aspectos incluso peor que el primero que se planteaba y con una propuesta inicial de tramitarse por vía de urgencia solamente con debate en la Comisión de Transporte. Pensamos que gracias a nuestra labor también de las 14 organizaciones que hemos estado trabajando en todo esto y de todas las reuniones que hemos tenido con diferentes grupos parlamentarios, bueno, finalmente se va a debatir en el Pleno del Parlamento y sí que confiamos en que haya cambios fundamentales y cambios que pensamos que son absolutamente necesarios y urgentes. En un momento de crisis climática y de crisis energética no podemos permitirnos tener una ley de movilidad sostenible sin objetivos, como decía Carlos previamente, para que nos sirva entonces la ley. Voy a compartir pantalla para, bueno, mostrar un poco, un pequeño resumen que hemos hecho de todo esto que estamos trabajando. Sí que me gustaría insistir muchísimo en toda la parte de la financiación del transporte público, que es algo que está sin desarrollar prácticamente la ley y que nos parece fundamental, porque sin ese apoyo al transporte público no va a ser posible la descarbonización del transporte. Como decíamos también, nos parece fundamental tratar de incluir una vinculación clara con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y objetivos concretos de descarbonización del transporte. Es el sector que más contribuye al cambio climático, pero además es que es el sector que más está costando descarbonizar. Los otros sectores, industria, agricultura o el sector doméstico se está avanzando mejor, pero en el transporte está costando mucho y pensamos que precisamente esta ley es una oportunidad. Además es necesario, bueno, pues eso, incluir normas para una fiscalidad justa del transporte. Luego detallaremos también el tema del medio rural, que es el gran olvidado en esta ley, nos parece fundamental, la cuestión de la eficiencia energética, la reducción de los vuelos. Se sigue planteando el fomento del gas fósil en el transporte marítimo, a pesar de que deberíamos estar avanzando hacia su desaparición lo antes posible. Hay muy poquitas medidas de fomento del ferrocarril, incluso se sigue planteando la posibilidad del cierre de líneas, es algo que nos parece completamente inaceptable. Y bueno, también hay una cuestión sobre movilidad al trabajo que se podría desarrollar muchísimo mejor. Bueno, ya he dicho eso, la necesidad de incluir objetivos ambiciosos, verdaderamente que nos permitan cumplir los compromisos internacionales y el compromiso que tenemos también con las generaciones futuras para descarbonizar el transporte en 2030 y 2040, incluir esta cuestión de conseguir la neutralidad climática lo antes posible. Y tampoco aparece claramente objetivos concretos de mejora de calidad del aire, que en concreto las ciudades tienen muchísimo que ver con el tráfico, con los coches, y tenemos que ir avanzando hacia los estándares que está planteando la Organización Mundial de la Salud. Como decíamos, con la cuestión del transporte público, falta un desarrollo mucho más claro y reflejar como un objetivo un sistema multimodal integrado, crear un sistema de tarjeta única en el transporte, que es algo que se lleva hablando mucho tiempo y que esta es una oportunidad para plantearlo. Y también nos parece fundamental incorporar en la ley la cuestión del concepto de pobreza en el transporte. Hay mucha gente en este país que por una inadecuada planificación y desarrollo del transporte público está teniendo dificultades para poder acceder a servicios básicos y nos parece también fundamental poder contemplarlo en la ley. Sí, le paso la palabra a Laura. Sí, gracias Carmen. Vale. Sí, destacar tres aspectos. El primero es que tenéis que pensar que nuestras organizaciones llevan participando en este proceso de elaboración de la ley de movilidad sostenible en todas sus fases, en la previa, en la exposición pública, en la exposición pública, y cuando la interacción era sencilla con la Administración General del Estado, ahora nos remiten a las Cortes con toda su pluralidad y complejidad. Y a pesar de ello, lo que estamos encontrando es consenso y apoyo a nuestras propuestas, que les dan todavía más legitimidad. Esperábamos que la estrategia o los objetivos generales que ha planteado el nuevo Ministerio de Transición, o sea, de movilidad, de transportes, movilidad y agenda urbana, en su nueva orientación, integrara toda la ley de movilidad sostenible. Y lo que nos encontramos es una ley de movilidad al uso y que no tiene estos elementos tan importantes. Y aquí es donde queremos plantear... Ay, Carmen, pensaba que ibas a mantener la presentación. El primer elemento sería la multimodalidad, que lo que viene a reflejar es la triple alianza de la movilidad peatonal que debemos conservar en nuestras ciudades, la ciclista como todo un bloque de movilidad activa, y el sistema de transporte público, con especial protagonismo del sistema ferroviario. Esto es un mecanismo complejo, pero que va a incidir sobre conceptos como la pobreza del transporte que planteábamos en el tema anterior. Después, hay un problema también con las definiciones dentro del propio texto de la ley. Un gran centro de actividad no tiene los elementos necesarios para diferenciar los grandes centros de actividad con otros centros de atracción del transporte. Tampoco se define muy bien la gobernanza, por ejemplo, el Sistema Nacional de Movilidad Sostenible. No sabemos si hay una previsión de desarrollo reglamentario y de qué elementos de la ley. En los planes de transporte al trabajo, que estarían vinculados con esos grandes centros de actividad, en la última versión del proyecto, dan un plazo a las empresas de 24 meses, y nosotras estamos proponiendo 18, y que se aplique a centros de 100 trabajadores y con 50 por turno, porque las cifras que han dado en el proyecto son solo para las grandes empresas. Y si lo que queremos es una transformación integral del sistema de transportes, hay que hacerlas mucho más extensivas. Respecto a la movilidad activa, la principal recomendación para la ley es integrar la obligación de creación de una red básica de infraestructura ciclista que esté segregada y que permita generalizar el uso de la misma. En cuanto a las medidas del transporte de mercancías por ferrocarril, nos sorprende que la estrategia mercancías 30, que fue aprobada hace apenas dos años, no ha integrado los objetivos consensuados a nivel europeo. Entonces, bueno, esta adaptación se puede integrar dentro del texto de la propia ley. Y lo que sí nos sorprende es que, aunque no hay grandes medidas para el refuerzo y para asegurar un sistema ferroviario que, como han planteado alianzas como la ibérica por el ferrocarril, necesita más trenes para generar menos emisiones, lo que sí que incluye es un mecanismo para el cierre de líneas que, además, tilda de ineficientes cuando están gestionadas por una empresa pública vinculada al propio ministerio y de la cual ya han hecho lo que supongo consideran su prueba piloto, que es el cierre de la línea Cuenca-Utiel. Entonces, bueno, es inadmisible, ¿no? Que no solo que no lo refuerce, sino que, además, plantee ese mecanismo. La recuperación de los trenes nocturnos, transfronterizos y otro tipo de medidas que en Europa están demostrando no solo eficiencia, sino también una gran demanda social. Priorizar la movilidad no motorizada en la planificación urbana. Hay que pensar que los planes generales de ordenación urbana tienen una regularización y un reconocimiento legal, mientras que los planes de movilidad urbana sostenible son un elemento absolutamente voluntario y que muchas veces se queda en un instrumento para acceder a financiación o incluso para, bueno, para dar mensajes positivos, pero de los cuales no se ejecutan, ¿no? Los grandes bloques de acciones. Ya para acabar, los bloques más vinculados a la energía, por un lado, no fomentar el gas natural licuado, ni citarlo como una fuente de energía prioritaria en los puertos y en el transporte marítimo, cambiar la expresión de fuentes alternativas por energías de origen renovable, ¿no? Antes hablábamos de los conceptos y es muy importante integrarlos. Respecto al medio rural, aquí hemos destacado la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos, pero tenemos que pensar en que el medio rural tiene un gran potencial por su proximidad para poner en marcha muchas medidas vinculadas a la movilidad activa, también al transporte público. No nos debemos olvidar de los municipios de reto demográfico de menos de 5.000 habitantes que están literalmente luchando por conservar su población. Y por último, pero no menos importante y también muy vinculado a la aplicación de las zonas de bajas emisiones y a todas las medidas que tienen que ver con la restricción de los vehículos, modificar el actual sistema de clasificación de vehículos para que incluya parámetros de emisiones, puesto que algunos de los etiquetados que se están utilizando permiten el acceso a vehículos que generan más emisiones que a otras que no lo permiten, ¿no? Entonces hay que equilibrar esa parte. Como veréis en la nota de prensa, tiene dos partes. Una es donde os contamos todos esos elementos de forma resumida y la otra es el detalle de las modificaciones dentro del articulado del propio proyecto de Ley de Movilidad Sostenible. Gracias, Carmen, Laura, Carlos. He visto que hay varios compañeros y compañeras periodistas. Si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, ¿necesitáis algún documento? ¿Alguna persona de las organizaciones quiere añadir algo más? Carlos, Carmen, Laura, ¿queréis añadir algo más vosotros de lo que hemos indicado? Bueno, no, en principio salvo disponible para todas las preguntas que quieran hacer los participantes, nosotros vamos a insistir en que realmente creemos que esperamos, tenemos la confianza de que esta ley se pueda mejorar gracias a la intervención de los grupos parlamentarios porque la inmensa mayoría de ellos, como decíamos, han manifestado, están de acuerdo en que es una ley que es muy poco ambiciosa y que sería una oportunidad perdida para no mejorarla. Es que es una ley, es que tenemos que tener en cuenta la importancia que tiene esta ley porque el sector del transporte y movilidad no solamente porque sea el sector que más emisiones de gas e efectos menos emite, sino porque todo el mundo necesita asegurar sus necesidades de transporte y movilidad y las mercancías también tienen que ser transportadas y se tiene que hacer de una manera sostenible. No podemos dejar este sector sin objetivos concretos de descarbonización y sin medidas concretas para avanzar en una movilidad sostenible en todos los medios, en todos los ámbitos, en todos los sectores y desde luego esta ley es muy deficiente en ese sentido, reconocido por todos los grupos parlamentarios incluso el portavoz socialista en el webinar reconoció que había una serie de cuestiones que tenían que ser mejoradas, por ejemplo el tema de la movilidad rural que está abandonada, no hay un equilibrio territorial, en fin, creemos que el trabajo que estamos haciendo con las enmiendas que hemos propuesto que por supuesto tendremos mucho gusto en compartirlas con todos vosotros, no sé si se puede hacer a través del chat o si no, pues a través de correo electrónico, creemos que es un trabajo muy intenso que hemos estado trabajando muy intensamente las 14 organizaciones que como dije antes somos de diferentes ámbitos y por lo tanto hemos hecho un esfuerzo muy importante para reflejar y acordar todos estos puntos que están en el documento y cada uno por supuesto en el ámbito de su especialidad ha contribuido más pero todos estamos de acuerdo en todo lo que se plantea allí y esto también tiene que ser desde nuestro punto de vista un mensaje importante que recojan todos los grupos parlamentarios incluido el grupo parlamentario socialista que es el que representa al ministerio de transporte que ha sido el promotor de esta ley no puede el partido socialista ignorar las demandas de estas 14 organizaciones y afortunadamente la inmensa mayoría de los grupos parlamentarios con los que nos hemos reunido coinciden en nuestros planteamientos así que esperemos que en el trámite parlamentario que todavía estamos en el plazo de presentación de enmiendas parciales tiene que haber luego el debate en la comisión de transporte y como decía Carmen luego afortunadamente hemos logrado que se debata en el pleno del congreso esperemos que hay un cambio importante gracias a la introducción de enmiendas por parte de los partidos políticos y los grupos parlamentarios para que esta ley pueda mejorar porque si no sería un auténtico desastre aprobar una ley que tiene tiene intención de perdurar en el tiempo sin objetivos sin que haya realmente un avance en la sostenibilidad del sector transporte y movilidad perfecto Carlos mira precisamente tenemos dos preguntas José Antonio de Colpisa nos dice cuál es la propuesta para paliar la pobreza en el transporte esa es una no sé Laura y Carmen si también nos pueden aportar y luego el tema que adelantabas Carlos del pleno si se sabe hay una aproximación de cuándo se va a llevar al pleno mira respecto a la primera pregunta a cuál es la propuesta para paliar la pobreza en el transporte en nuestro documento podéis ver que la propuesta es por un lado integrar el concepto y por otro incluir en el articulado que en el plazo de un año tras la aprobación de la ley se defina una estrategia nacional contra la pobreza en el transporte y esa sirva para definir prevenir atender y evaluar estas estas situaciones no se trata de llenar la ley como planteaba Carmen como si fuera un reglamento sino de incluir los elementos que nos parecen importantes y que se deberán trabajar en el futuro de todas formas todo lo que sea fortalecer esa triple alianza peatonal ciclista y transporte público va a contribuir a hacer más accesible la movilidad para una mayor capa de la población y además para la que puedes tener más dificultades de acceso a los privilegios al sistema de privilegios que ha creado el sistema de transportes por otro lado respecto a la fecha de pleno creo que no tenemos una previsión pero lo que sí sabemos es que la previsión es que la ley de movilidad sostenible se debe se debe aprobar en esta legislatura porque es uno de los compromisos vinculados al plan de recuperación transformación y resiliencia y ahí es cuando donde entra también por qué echamos tanto de menos que se haya incluido la financiación del transporte dentro de esta ley y es que nos han establecido unas prioridades de asignación presupuestaria y luego nos pasan cosas como que el plan de recuperación transformación y resiliencia está dispuesto a invertir la mayor parte de los millones asignados a territorios como Aragón para montar infraestructuras que vinculan con mejoras en la movilidad que consiste en un telesilla que destruirá valles como el de Canal Roya entonces es muy importante que esta regulación establezca esos límites y esas prioridades vinculadas a acciones no solo mencionadas como con la pirámide invertida perfecto nos pregunta también si creemos que el desarrollo tan detallado de lo relacionado con el vehículo autónomo es una declaración de intenciones mi opinión es que es más bien un corta pega de cosas yo creo que falta mucho criterio detrás no sabemos quién ha sido dónde está la responsabilidad de de esta ley de dónde viene pero desde luego es una ley sin un hilo conductor y con bueno bastantes incoherencias en el objeto de la ley aparece la cuestión de que se pretende luchar contra la emergencia climática pero luego no se detalla ni aparece ninguna medida por ninguna parte es bueno falta ahí mucho criterio nos parece que falta mucho criterio que se ha metido alguna cuestión porque ha habido alguien que ha sido más capaz de incidir en quien ha redactado esa propuesta que otros grupos no sé si mis compañeros tienen otra opinión con respecto a este tema lo que resulta sorprendente es que precisamente la falta de concreción que tiene la ley de movilidad sostenible en casi todo lo que es realmente importante para la movilidad y la digamos la sostenibilidad del sector transporte y movilidad está como digo muy poco concreto o está meramente esbozado o es una pues una mera referencia habrá hay que reducir las emisiones como dicen en el objeto de la ley pero luego no concreta nada y sin embargo hay todo un título dedicado al vehículo autónomo de una manera tan prolija y tan detallada que parece un reglamento es decir hay digamos desde el punto de vista de la estructura de la ley o de la técnica legislativa no entendemos cómo hay cosas tan importantes que han quedado sin concretar y otros temas que como este en concreto el vehículo autónomo se desarrolla con una técnica que es casi de una forma tan precisa tan prolija que parecería un propio reglamento que ha incluido dentro la ley o sea lo lógico es que hubiera sido pues que hubiera pues un artículo diciéndose desarrollar vehículo autónomo los espacios de pruebas etcétera pero es que si os fijáis son un título concreto con un montón de secciones y artículos respecto a este tema no entendemos esa cuestión y de luego nos parece que hay un desequilibrio absoluto en cuanto a que lo importante no está desarrollado y cosas que digamos podrían ser más anecdóticas como el vehículo autónomo y su desarrollo están desarrollados de una manera absolutamente detallada esto es algo también incomprensible y que también los partidos la mayor parte de los partidos políticos con los que nos hemos reunido también han manifestado esta cuestión cuando ha salido a colación pues han dicho que no entendía muy bien este desarrollo tan prolijo de este aspecto concreto cuando en los otros temas hay una falta de concreción absoluta no sé si tenéis alguna duda más en la convocatoria aparecen nuestros correos si necesitarais profundizar o queréis alguna declaración de algunas de las personas de las organizaciones y agradeceros vuestra presencia y si necesitáis algún documento más lo compartiremos porque he visto que no puedo compartirlo del pdf que sí que me nos preguntabais de todas las enmiendas o sea que ahí tenéis nuestro contacto cerramos queréis añadir algo más Carmen Laura no pues nada daros a todos muchas las gracias y nada que efectivamente pues tenemos a vuestra disposición las propuestas de enmiendas que son las que hemos compartido con los grupos parlamentarios y que bueno reflejan un poco el resumen de todo el trabajo que hemos hecho en este tiempo de las 14 organizaciones muchas gracias gracias